De la pelota atrás la va moviendo Iván Rakitic Viene Rakitic con el balón La entrega para Busquets, la rebota para Rakitic Gran paso, metió Rakitic Corre a todo, velocidad, se ve Jordi Alba, Sierra Suárez Sierra Suárez, viene Jordi, palo en atrás Tiene el gol, lo tiene continuo Gol del Barça Gol Del Barcelona de España Filipe, Filipe Coutinho A los 11 minutos del primer tiempo En un pase tremendo Metió Rakitic Que pase metió el croata Que pase de Rakitic contra el sector izquierdo Para que aparezca Como una tromba corriendo Jordi Alba Metió el centro, pase de la muerte Sobre la línea de fondo Para que llegue de arremetido Buscando la pelota Filipe Coutinho, el brasilero Para que marque Y el primer gol del partido Y se abre el Clásico Español Lo abre el equipo catalán En el New Camp Que lo gritó Se pone arriba el Barça 12 minutos de juego Sobre el minuto 11 Fue el gol de Coutinho Marca Barcelona, Barcelona 1-0 para el Real Madrid Coutinho a los 11 minutos del primer tiempo Hay pena máxima para el Barcelona Le va a pegar a la pelota Luis Suárez En la portería está Tivocur Pena máxima bien sancionada por el Bar Le va a pegar a la pelota El jugador Luis Suárez Atención que va Suárez Viene Suárez Le pega Luis Suárez Golazo 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 Bien a Luis Suárez De pena máxima De pena máxima A la ratonera Del palo derecho Del arquero Tivocurdua Tremendo cobra Ya no llegaba nunca El arquero eligió muy bien el palo Pero iba tan milimétrico Tan bien cobrada Que Luis Suárez Lo metió contra ese palo A todo el ángulo inferior Del palo derecho Del arquero Tivocurdua Para marcar el segundo gol del partido Barcelona Tiene 2 0 Tiene Real Madrid Roquitich le queda para que venga Suárez Pica Artur Pica Artur Espera Coutinho La pelota la tiene Suárez Iber Suárez Amaga para la zurda Abre juego Quería para Roquitich Se demoró un tanto El jugador Luis Suárez La saca ahora Cross contra la banda inferior Igual recupera Isco Avanza el número 22 Engancha sobre la victoria Cancha la va entregando Para Luka Modric La cambia Luka Modric Pelota por la parte izquierda Pelota para Marcelo La para Marcelo Viene el Real Madrid Atacando esto Está 0 a 2 a 1 Lo gana el conjunto Catalán Una pelota La va metiendo para Gareth Bates Y da la vuelta Queda el balón ahora Por el sector derecho Ataca Benzema Pelota para Lucas Vázquez Pelota para la bola Buena bola para Inges Tiro el centro Pasa y atrás Lo tira Marcelo Lo va a tocar en el pecho Tiro Gol Gol Del Real Madrid Marcelo Marcelo lo hizo En una pelota Que primero no pudo Bale Después tampoco Benzema Cerraba En un desborde Primero magnífico Del jugador Isco Sobre la línea de fondo Colocó en centro Primero se pasó Benzema No pudo definir Al final Bale Que estaba tirado En la línea Tampoco pudo Porque la pelota Lo que hizo fue Derivar en la parte De atrás Para Marcelo Que se cerró Hizo la diagonal Desde la izquierda Hacia el medio Del área Para que En un derechazo La coloque Contra el palo izquierdo Del arquero Teres Degen Que ya estaba vencido Arranca el descuento Sobre 5 minutos En el segundo tiempo Barcelona Tiene 2 1 Tiene el Real Madrid Descontó El equipo Berengue Por medio de Marcelo Tocaron la pelota Viene Artur La metió Para Dembélé 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 La mete Por la mando Verecha Ataca Ataca el Barcelona Empuja Contra la alemanta La pelota Y está Golazo Suárez Gol Del Barcelona Del Barcelona Lucho 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 Suárez Lucho Suárez De golpe De cabeza Contra el palo Izquierdo Clavó la bola En un Contragolpe Letal Apareció Sacando El balón Dembélé Dembélé Empujó Contra el área Se apiñaron Dentro del área Los defensores Del Madrid Metió el balón Para Sergi Roberto Que entrando A 16'50 Metió la bola Con técnica Con Chamfi A la cabeza De Lucho Que metió El cabezazo Desde Atrás Del punto penal En una distancia Larga De golpe De cabeza Clavó la bola Contra el palo Izquierdo De Timoturto Es el Segundo Para Luis Suárez Luis Suárez Tiene dos Todos decían Dónde estará Messi Dónde estará Ronaldo Se ha visto Un partidazo En el Cup No Barcelona Tiene tres Dos de Luis Suárez Uno Para el Real Madrid Gana Cerchi Roberto Vete Suárez Enfrenta al arquero Está el otro Enfrenta al arquero Suárez 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 La picó La picó Gol 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 ¡Gol! 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 El jugador Lenglet, Lenglet con la pelota, mueve el balón, otra vez por la mitad de la cancha, saca el balón, sigue Jordi Alba, toca corto, vino para Vidal, pierde la pelota desde atrás, al final Vidal, al final es que deriva otra vez, se viene Rakitic, cambia la pelota, pelota para izquierda, se viene, se viene, va Dembélé, empuja contra el área, Dembélé, Dembélé se entra y está, ¡GOL! 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 Del Barcelona, de España, gol chileno, gol de Arturo Vidal, con golpe de cabeza, centro desde la izquierda, y es goleada, es pintacara, es goleada, en el New Cup del Barcelona, lo hizo Arturo Vidal, con golpe de cabeza, el Rey Arturo entró para golear, para pintarle la cara al Real Madrid, es borde perfecto, de Dembélé, mano a mano, contra Nacho, lo dejó parado, creo que hasta le hizo un caño, y el cabezazo de Arturo Vidal en el segundo palo, para clavar el quinto, cinco para el Barcelona, uno para el Real Madrid, lo hizo Arturo Vidal en el IUCAT.